¿Qué es Ruth Follness? ¡Todo es culpa mía! ¡Bark! Hola. Hacía siglos que no te veía. Jacob toca en el bar esta noche. ¿Por qué no vienes? Hola, nena. Hola, Jacob. Me alegro de verte, tío. Me engaña. ¿Te lo ha dicho? No, pero lo sé. O creo que lo sé. Ese es el problema. ¿Qué estabas haciendo aquí, trabajando? No vi nada. ¿Estás seguro? Entonces no había motivos para desconfiar. Jacob, ¿de qué tenéis tanto miedo? ¿Tienes una idea mejor? Debemos ir a la policía. Hay dos niñas ahí fuera. Ángeles caídos. ¿Mamá? ¿Qué estáis? ¿Señor de atrás de todos? ¡Ha! ¡No! ¡Sim! ¡Eja!